Y hola y bienvenidos fans de Revia Games, soy Leviator y estamos aquí en Aliens vs Predators para hacer el inicio del título del juego, la campaña Alien, vamos a terminarla y con esto terminamos el juego, así que vamos allá, el modo superviviente es aguantar hordas y en el online no juega nadie, así que vamos allá, nueva partida, normal, como todas, Alien, el Alien creo que es mucho más sigilo, este ya lo hemos visto, y creo que es la campaña más cortita, como tal, los humanos han profanado nuestra reina, busca y estudia todas las muestras de jalea real y obtener una recompensa, dar un golpe de gracia, matar a tu oponente de zona brutal, matar con sigilo será más silencioso, pulsar cuando se te indique, vale, este también es de sigilo, la única que es de tiroteo es la del marine, el icono central te permite saber si estás en la oscuridad y si estás al revés, necesito un buen tutorial de esto, eh, uh, magníficas izquierdas, el modo de enfoque, claro, pues la habilidad del Alien, más o menos, es siempre estar escondido y atacar siempre desde el lado y tal, vamos a verlo, oh, vale, esto también se hacía en Alien vs. Perú 4, ¿no? En Alien 4, Alien Resurrection, que es que los, los... por favor, que Alien, me ayude, los atrapan, los cultivan Aliens, cogiendo a gente, que son esos, son mercenarios y tal, pero el Alien podría salir, o sea, podría escapar por el cadáver, ¿no? podría volver a escapar atravesando el cadáver de nuevo, a ver, no lo entiende, supongo ese es el último, iniciando recuperación del espécimen, ¿y las otras cámaras porque están apagadas? bueno, nada más cuando el Alien era una cosa más natural y más asustada, más, más terror puro, eh, ve, se ha metido dentro del cuerpo, es un poco imbécil, a ver, es un poco imbécil, es inteligente, ¿qué ha pasado con el espécimen 6? se ha escondido jaja, buscó otra ruta jaja, para congelarlo jaja, para congelarlo uno especial por algún motivo envía a los androides de combate seleccionalo para el programa jaja, por algún modo, por algún modo, tú eres el especial oye, que sonrisita más diabólica, me recordaba a Frollo, eso me recordaba a Frollo, anda, soy yo ¿la fug? ah, me han grabado un 6 ah, vale iba a decir, ¿empieza siendo una larva? y ahora tengo el 6 molaría que empezara el juego siendo una larva eh y esto el alien, ¿cómo lo entiende? para inspeccionar el led humano mirad, ¿veis como sigue mi mano? y si no lo hago ahora lo voy a hacer muy bien pasemos a la siguiente prueba para acá te como ah tengo que intentar ser un alien tengo que hacer los instintos básicos una larva biológica excelente cuidado esas cosas pueden moverse por cualquier superficie ratón 3? ah con ratón 3 cambias de a ver ¿cómo? ah, pero si lo mantengo pulsado justo como yo decía muy bien hecho, 6 es muy raro esto, eh también puedes saltar ¿me equivoco? a ver ah, se va ahora traed al primer sujeto de las fracas así es más fácil ¿a dónde me llevas? ah es que nadie me va a decir qué está pasando meter en un humano hola es más fácil cambiar de tránsito o sea, cambiar de pared andando no pienso entrar ahí no pienso entrar ahí formas parte de una investigación de vital importancia, amigo mío doctor groves ¿qué es todo esto? no te ve es que jajaja una muerte fácil una hostilidad inclinable el removimiento no le afecta debe que el señor Weyland tenga razón después de todo Muy interesante. Una nueva estratagema. Increíble. ¿Sabe que la oscuridad le beneficia? Casi no puedo ver T6. Si no supiera que estás ahí, traedme a otro sujeto de pruebas. Las sombras casi eres invisibles. Mira a cambio de color para mostrar que estás en la oscuridad. ¿A mí mientras me paguen? Ah, vale. Se ve oscuro, ¿verdad? ¿Qué oscuro está esto? ¿Tiene una linterna? ¿Qué quiere, que le arregle la luz? ¡Ojo! Mecanismo perfectamente estructurado sin duda. Traed otro sujeto de pruebas, esta vez armado. Eso no sirve de nada. A ver cómo te desenvuelves con este, 6. A ver, ¿qué pasa aquí? Estos daños... No me está viendo aquí. Vale, que venga, que venga, que venga. Ah, lo ha agarrado. ¡Oh! Ah, vale. Este se regenera solo hasta hoy. ¿Y si me escapo o qué? ¡Eh, mira, mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Eh! ¡Me escapo! ¿En serio? ¿Habían dejado esto aquí? ¿A mí se le había ocurrido que quizá esto no era una buena idea? Ah, bueno, si no puedo ir. ¡Sí, leche! Ah, vale. ¿Qué haces? No, me ha cerrado. Me ha cerrado. Seguro que la matriarca te está llamando. ¡Síguelo! ¡Ah, gas! ¡Aquí huele a gas! ¡Un gas precioso! ¡Buenas noches! Objetivo completado. Escapa. Bien. Muy bien. Tutorial completado. Impresionante, 6. Realmente impresionante. Tú vas a morir seguramente. Aunque no te será posible escapar, te lo suplico, no lo vuelvas a intentar. Tú vas a morir. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Parece que Weyland lo ha conseguido. Ah, la pirámide. Hubo un fallo de energía cuando abrió la pirámide. Alerta de seguridad. Fallo en el suministro. ¡Ja, ja, ja! Mantenga la calma. Disculpe. Las sujeciones. El xenomorfo. Me queda una. ¡Drops! ¡Puntos cabrón! ¡Ay! Vale. Ah, no puedo. Ahí. Vale. Voy por el conducto de ventilación. ¡Ja, ja, ja! ¡Me he escapado! ¡Sí! Todo el personal de seguridad muda a sus puestos. Esto no es un saludo. Ah, vale. Eso es lo que hay que destruir, ¿verdad? ¿En serio? ¿Entiendes esto? Para liberar aliens, ¿verdad? ¡Eh! ¡Jalea! ¡Dale, camaradas! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos jalea hay? 50. ¡Toma! ¡Qué guay! Se siente bien el alien, ¿eh? ¡No! ¡Una torreta! ¡No la he visto! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me ayude! ¡Por favor! ¡Tenemos una plaga de xenomorfos clase 4! ¡Repito! ¡Plaga de xenomorfos! ¡Sí, sí! La habéis liado parda. ¡Otra vez! ¡Eh! ¡La torreta! ¡No puede destruir esto! ¡No puede destruir esto! ¡Molaría! ¡Oh! ¡Qué paliza! ¡Mata! ¡Mata todo lo que se mueva! ¿En serio? ¿Esa era la misión? ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡No! ¡Vaya jalea! ¡Vaya jalea! ¡Si puedo destruir toda la que pueda! ¡Siempre es más divertido! ¡Vamos! ¡Los sensores de ventilación detectan posible actividad xenomorfa! ¡A ver! ¡Muerte con sigilo! ¡Vale! ¡No objetivo! ¡Libera a tu reina! ¡Claro! Osea aquí tus objetivos son primarios básicos Osea... No haces nada más que eso ¡El mismo tono jaguea! ¡Hombre! Eso lo sabes por conveniencia pero... ¡Eh! Pues no se iba tan mal ¿eh? ¿No te creas? ¡Ay! Seis ha entrado en la zona de contención de la patriarca ¡Que vengan los de seguridad! ¡No! No tendría que haberlo agarrado Al agarrar siempre tarda mucho ¡Eh! osea... Pero que tú eres también muy listo ¿eh? A ver... El hue de jalea por aquí Tiene que haber... ¿No? ¡Vale! A nivel a la matriarca Pero esta es la zona Donde estaba al principio, ¿no? O sea, la reina Que la mata el marine, ¿verdad? Esto estaba aquí Ah, no, estaría en otra zona Pierde la pend... Pierde la pendí C-S Mataré a un Predator Es raro no pensar en un alien común en un enemigo Estos son los... ¡Oh! A este no he podido agarrarle No me deja agarrarle Ahora sí Uy, perdón Creo que me he subido encima tuya, ¿eh? Amigo A ver A ver, mentes colmena Eso tengo que usar... ¿Qué hacer yo? Lo tengo que hacer yo todo ¿En serio? ¿Logro en el bloqueador rompiendo la cuarentena? ¿Ya? ¿Dos? Va a ser muy corta la del alien O sea, ya he hecho dos de las ocho que hay Ahora se caen Se cae la madre por el... Por el canal este Sí, vamos a continuar, ¿no? Un poquito No vamos nada Llevamos diez minutijos Diez minutijos A continuar un poco con el alien Venga, a continuar Que apetece, que apetece Pulsa ratón uno para hacer un ataque ligero Voy a ser seis todo el rato El alien este ¿Cómo terminará? Porque el humano acaba huyendo El predator acaba... El predator acaba siendo valorado Por haber matado a la abominación Y se va en nave Y el alien como acabará Se hará mama Se hará madre Evolucionará ¿Será el alien de la pelula alien 1? Vaya, se ha ido el sonidito ¡Qué bien! Da igual, es una transición pequeñita Podemos soportarlo Se ven las patitas del alien No sé, se va como todo Menos algunas cositas Esta zona ya... O sea, aquí hemos estado Sí, esta zona hemos estado Siempre son zonas ya vistas Mmm, a cazar bichos Estos son marines Estos saben... De qué va el rollo Yo he matado a muchos alien Como marines Qué rabia que no se oiga, tío Pero no voy a... Es que se va... Es que va a empezar ya O sea, ya... No tiene que ser muy largo Esto empieza ya Ah, vale, vale Se hace el nido ahí Y ahí es donde... Ese soy yo, ¿verdad? Se ha hecho un nido en otra zona Dormimos ahí en los... Ah, no, vale Eso soy yo Tendrías que tener el 6 en la cabeza Como... Ah, vale Me callo Como marca identificatoria Vale Hay que ir... Allá No sé dónde hay que ir ¡Oh, onda! Mira Si me giro muy rápido Me ve el cuerpo Oh, vale Estaba electrificado Sí Uy, que me mato La misión ¿Quién te la da? ¿La madre? Sale así como una cara Supongo que pretende Se analizar instinto Pero... Es raro Darle misiones a un animal Vale Apago la dificilidad Me ha pillado Uh, mueres enseguida Uh, mueres enseguida Si vienen... Si vienen dos tíos O sea, no Si vienen dos tíos No es como el predator Que todavía te defiende Si vienen dos tíos Mueres enseguida Te regeneras con el tiempo Pero mueres enseguida, eh Venga ya Pero ¿Cómo hago que no me vean? Oh, no me puedo bajar No puedo subirme al techo Madre mía El principio del juego, eh ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a subir al...? Al conducto Es que estos son muy peligrosos ¿Dónde hay que ir? La flecha amarga, pero... Vale, solo hay uno, ¿no? Jope Que rebanada Vale, me ha visto Da igual, solo hay uno Si solo hay uno muere Eso no sé por qué lo hace Pero lo hace siempre Creo que te cura la vida Pero los salines son carnívoros Bueno, a ver Nunca comen nada Pero algo tienen que comer ¿Por aquí? Punto de control A los enfermos A los enfermos no les gusta el cuerpo A ver ¿Y eso es bueno? ¡Copiando el cargador! ¡Uy! ¡Uy! Me ha visto ¡Corre! No hace falta que... No hace falta... Matarlos a todos, ¿verdad? Sí Uh, cuánta gente Espérate que hay mucha gente El conducto no puedo cambiar de pared Eso quería Probablemente no matemos a casi nadie A muy poca gente La mayoría de las zonas se podrán hacer sin... Habrá jalea ¿Qué ha pasado? ¿Con qué me ha dado? No sé con qué me ha dado Eh, jalea Nada por aquí No parece verme Bueno, sí En la cabeza Ahí está Ahí Hola Infectar ¿Cómo te infecto? Oh, ¿en serio? Convenientemente ha aparecido un tío ahí Una araña alien Vale Qué listo eres, ¿no? ¿Y esto aparecerá al rato? ¿Cómo va el rollo? Se me está bloqueando, tío Me ha dado Oh, tenía escopeta Vale ¿Quién hay? No hay nadie más Vale Vale No relajéis demasiado Para infectar No me ha molado lo de infectar Es bastante curioso Sobre todo porque la araña Aparece de la nada Convenientemente Vale La muerte con Sigiro siempre es mejor Oh, me ha visto Oh, me ha visto Te ha escondido Vale Es que tenemos a dos Oh, me ha visto Espera Es que tendría que hacer Muerte sigilosa Ah, sí En vez de saltarle Uy Perdón Pues el ataque este vez A veces no les No les stunea Ahora sí Pero a veces no les stunea Vale ¿Y ahora qué? ¿Todo esto para qué? Pues hemos apagado la luz ¿Y ahora qué? Uy ¿Qué le pasa? No, anda Vale, ahora Ah, vale Por ahí Jo, jo Y No hay nada por aquí No A veces no me queda Claro Del todo En qué pared estoy Eh, jalea ¿Por qué la guarda ahí hay alguien? No lo sé Pues vas a acabar como los demás Vamos camarada A ver Vale Veamos todas las opciones No quiero morir así Ni que me hubieras visto Qué guay Qué guay Es el momento de Sabes lo que va a pasar ¿Verdad? Pues nada Solo deja que ocurra Bueno, ahora vienes tú Vale Magnífico espécimen se llama El logro De la jalea Oh, qué cobardica Que cobardica que eres Qué mariquita Se ha pegado un tiro Odio a esos cobardes Acepta tu muerte como un héroe Tenía una pistola Haberme disparado Tuviera servido de poco Pero fíjate tú Uy Uy Vale, no Creo que no es por ahí No, vale Tiene que ser por ahí Vaya Vaya No se rompe Ah, vale No van a venir ¿Verdad? Tío Pero por ahí no puedo pasar Llega de otra zona Oh, sí Tiene que haber algún conducto O algo ¡Ajá! Siempre hay un conducto Mata o infecta Todos los objetivos del garaje Vale, a ver Cuando haya uno así solo Vale, este Este está solo Vale Este está solo Hemos perdido el contacto Con los marines del alcantarillado ¿Dónde está la nave? ¡Qué porquería de tecnología! ¡No os relajéis demasiado, marines! ¡Eres una puta mierda! Vale, esta Ahora Ahora ya no está solo Este está solo Si quiero hacerle con sigilo Nada, ahora Espera Hay que subir Me ha visto, ¿verdad? Al menos uno Uno de ellos me ha visto, creo Ahí hay dos Pero hay un cadáver ahí Este sitio está acabando conmigo Tú eres tonto Venga, hombre Ahora No grita, ¿eh? Tampoco se molesta en gritar Ahora tú Ah, este lo has tapado la boca Pero el otro no Vale, falta un marine ahí Otro marine aquí A ver, poco a poco Uy, están juntos Es que el problema es que Si mato a un marine Mientras el otro me está viendo Muero Vale, me ha visto Oh, una torreta Está la sentry, ¿verdad? La que estaba ahí arriba Oh, shit Espera Vale, no No me están viendo Vale, vale, vale Vale, a ver cómo lo hacemos Ahora se alejará No se irá uno para cada lado Mira ahí jalea Vale, no Es que no se van Uno para cada lado Vale, bien Al último lo podemos matar Normal Te voy a tener el punto de vista De la boquilla Espera, no importa ¿Qué has hecho? Te has comido un granadazo Oh, tío Quería matar Quería infectarte Eh, más Estás más jaleando Y zonas llenas de jalea Y otras que no tienen nada A ver, vamos a ver un momento No hay nada más No parece Vámonos Vale Pues ahora sí que sí Lo dejamos aquí Pero eso es el 82% Ya queda nada Queda nada, nada, nada Un 18% Así que nada Casi la mitad Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Un saludo a todos